Noticias importantes que quería destacar del mundo cripto. Destaco las compras de Bitcoin por parte de las ballenas. Se aceleran con casi mil millones de Bitcoin acumulados en nueve días en compras. Y si así nos sube, ¿qué estamos haciendo? Así que es muy curioso que, por ejemplo, llevábamos muchas compras en junio, julio, agosto y septiembre, pero en nueve días se han comprado más de 929 millones, casi mil millones de Bitcoins entre el 27 de septiembre y el 9, el 8 de octubre. Con lo cual ahí en muy poquitos días hemos tenido un montón. De hecho, parece que es la mayor compra acumulada en muchísimo tiempo. Y empieza a poner fin a esa tendencia de caída que ya dura 11 meses, recuerda, por compras. Y eso parece que cada vez más estamos con indicadores que nos muestran que esto podría estar llegando a su fin, al menos en el mundo cripto, al menos en Bitcoin. Más de 12.000 empresas brasileñas declaran tenencias de criptomonedas en un nivel récord. Noticia muy importante del tema de adopción por la parte de las criptomonedas. Hay un registro de ingresos federales y se declaran, no se tributan, pero se declaran. Así que por lo menos ya saben y tienen conciencia de que muchas empresas están detrás. Ethereum agrega 135.000 nuevas direcciones, lo que marca el mayor crecimiento diario de la red desde 2022. Buena señal. Lo que no sé es si este crecimiento de la red son por motivos relacionados, por todo el tema de los algoritmos de prueba o participación. Por el proof of stake. Entiendo que tiene que haber algo relacionado, pero podría mostrarnos una ruptura del precio. Vamos a ver, porque ya sabéis que las noticias y los precios muchas veces no van a la misma velocidad. El millonario Paul Tudor Jones, que es uno de los grandes millonarios del mundo de las inversiones, tiene su propio fondo de inversión. Este es un tipo bastante respetable en el mundo de la inversión y resulta que dice que el Bitcoin tendrá un valor mucho más alto algún día. Claro que se moja mucho el amigo Paul Tudor y el amigo Pablito, la verdad, que no dice nada, que no estemos convencidos aquí. El caso de la SEC toma un giro sorprendente luego de la victoria decisiva de Ripple en el juicio. Aún no se ha dado, pero después de la victoria táctica considerada, después de que la jueza Annalisa Torres dictaminó publicar los documentos escritos por el exdirector de división de finanzas de la SEC, parece que con todos estos escritos que se han publicado, la SEC se está quedando en un mal lugar. Además, este, Hinan también declaró durante ese mismo discurso que Ethereum no era un valor, con lo cual, pues contradice un poco ciertas de las políticas que se estaban tomando. Así que, si la SEC entrega todos los documentos, parece que tendríamos una tormenta que nos daría alguna solución a corto plazo, ¿va? Así que estaremos muy atentos. No sé qué me falta, tenía por aquí apuntado otro más, sí, me faltan todavía, sí, sí, claro. Los fanáticos de Cardano debaten sobre la posibilidad de que Cardano llegue a los 10 dólares. Los fanáticos pueden pensar y decir muchas tonterías, el mercado les va a dar la razón o se la va a quitar. ¿En cuánto tiempo? Dicen que en 10 años. Pues, si me dicen 10 años es como decirme nada, yo no sé si en 10 años la tecnología. Otros dicen que en 2 o 3 años. Yo, la verdad, que veremos Cardano si sigue funcionando y, o sea, como red y como proyecto a mí me parece uno de los mejores, pero va a tener la posibilidad de que el valor siga creciendo. Ahí habrá que esperar al nuevo ciclo. Vemos en el nuevo ciclo, nos vamos a los 6, 7 dólares y de repente todo lo dicho no lo sabemos. Así que, de momento, yo le pongo mucho escepticismo a este tipo de noticias, que ya sabéis que es lo mismo que hacer así y decir lo que va a pasar, ¿no? No me gusta tanto como para poderlo pensado. XRPL proporciona la base tecnológica para al menos 6 monedas estables. Veremos a ver. Este tipo de noticias a mí me dan un poquito más de miedo, ya lo sabemos. Y junto con esas noticias que dan un poquito de miedo, pues incluyo que Terra Classic salta más de un 35% en 24 horas a medida que surge la propuesta de reajuste. Así que volveremos a tener un Terra Classic con un dólar en paridad. Leo vuestros comentarios, leo vuestros... ¿Qué pensáis de todos estos movimientos que están habiendo sobre Terra? Y la dificultad de minería de Bitcoin salta a los niveles más altos de todos los tiempos. Según las últimas estimaciones, la dificultad aumentó un 13% hasta alcanzar los 35,61 billones de hashes. Así que acabamos de volver a cruzar el máximo, algo que estamos haciendo muy seguido. Tampoco es que sea algo como tan novedoso ni tan especial. Pero bueno, pues vemos como ahí ese máximo sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y estamos ya casi al doble de lo que tuvimos cuando estuvimos en el... Se me fue la palabra. En el halving. Así que imagínate que estamos ya a casi el doble de lo que hicimos en el halving. Lo cual es extraño, pero consecuente con lo que ha estado pasando por la red. O sea, la verdad que es bastante consecuente. Con eso terminamos las noticias que teníamos para hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!